Y muy bien, damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a StarCraft Remasterizado En esta ocasión les traigo una partida profesional de muy alto nivel Como siempre se las estoy trayendo en esta sección del canal Vamos a presentar a los jugadores Pero antes me gustaría darle muchas gracias a Slorm, a Christopher Slorm Porque me mandó este replay Me lo mandó al correo, el correo que siempre pongo en los Casteando a la Comunidad Me decidió mandar un replay profesional, como andaba cortos de replays profesionales Me sirve muchísimo ahora, así que muchas gracias a Slorm por mandarme el replay ¿Quiénes son nuestros jugadores? En la esquina superior derecha del mapa, jugando con el Terran de color amarillo Tenemos nada más y nada menos que a Flash Flash, jugador que no requiere mucha introducción A 70% de win rate, listo Y en la esquina inferior izquierda de la pantalla, jugando con el Zerg de color azul Tenemos nada más y nada menos que a Xavier Muchas gracias de nuevo a Slorm, porque aquí me escribió una pequeña reseña de quién es Xavier Quien es Xavier, este jugador es considerado uno de los mejores Zerg de toda la historia Y su contribución al juego cambió toda la forma de jugar con Zergs En especial el Zerg vs Terran Xavier en su mejor época de 2005 a 2007 Fue incluso más dominante que Jadong Derrotó a cada uno de los mejores de su época Y derrotó a todas las leyendas Terran en torneos importantes como Nada y Slayer Boxer Además en mapas que favorecían tremendamente a los Terran Donde Xavier era el único que ganaba consistentemente Así que muy bien, ahí gente tienen a ambos jugadores Aprovechamos como siempre el early game Para mandar saludos a todas las personas que me han leído saludos en los últimos videos Un saludo para Sven Enzo Para Ronald Romulo Puma Para André Cero Para Juan José Martínez Un saludo también para Alexander Macedo Para Emil Maltés Para Slester El ProLester Para Daniel Pardo Para Vergur The Supreme Evil Lord Buen nombre, ven Para Rodax Sos Para José Luis Chumbimuni Para Piero Luque Para Isra Rey Para Kevin Valdés Y un tal José Carlos Que le manda un saludo Y dice Mándale un saludo a mi amigo muy joto Llamado Genmar Antonio Que se la come toda Así que esos son todos los saludos Y vamos a empezar la partida ¿Qué está pasando? Vemos que inmediatamente Flash empieza a Escautear la base de Xavier Con su VCE Encuentra inmediatamente lo que está pasando Sabe que está construyéndose la guarida Sabe que hay una Un larvario por aquí Y que se viene el clásico Tree Hatch Muta Contra él Así que tiene que empezar a protegerse Pronto ¿Qué es el Tree Hatch Muta? Se preguntarán ustedes Los que no están muy experimentados con el juego Es una estrategia SER Que comúnmente se utiliza contra Terra Y en las partidas de bajo nivel Es bastante efectiva Que consiste en construir 3 larvarios Bueno, en este caso Un larvario y dos guaridas Y construir rápidamente Apenas esté listo este larvario Construir una espira Dedicarse a sacar vespeno Construir una espira Y apenas esté lista la espira Atacar rápidamente con 9 mutaliscos No estoy seguro si los 9 mutaliscos Supongo que sí Porque son 3 larvas Claro, 3 por 3, 9 Y apenas están listas las 3 larvarios Salen los 9 mutaliscos Cuando está lista la espira Y se van inmediatamente a atacar A las líneas delimidrales De los jugadores Terra Y generalmente Como les digo En ligas un poquito más bajas De un bajo nivel Esto tiene un impacto tremendo Porque los pillan completamente Por sorpresa a los jugadores Y pierden una cantidad ridícula de UFC Y muchas veces se gana la partida Ahí mismo Ahí mismo se gana la partida Con el Tree Hatch Muta Así que es una estrategia Bastante poderosa Para los jugadores SER Pero tanto que está haciendo J-Dong Está empezando a construir Una cantidad bastante grande De cuarteles Se expandió primero Hasta donde yo sé Bueno, a lo mejor Ni siquiera opino No le das Se empezó a Se expandió bastante rápido Lo que yo iba a decir Era que primero Se construía la segunda Barraca Claro, como para protegerse En el early game Pero va bastante decidido A protegerse Con lo que son marines Tal parece Ya va por la mitad De la espira Va por una biopol ¿Qué significa esto De la biopol? Ah, ya está empezando A construir torretas ¿O no? No, está empezando A construir la academia Pero ya tiene listo Lo que es la bahía de ingeniería ¿A qué se refiere esto? De la biopol La biopol Es una composición De ejército Que utilizan los jugadores Terran Especialmente en el Terran vs. Zerg Primordialmente en el Terran vs. Zerg Que consiste en una cantidad Bastante grande De marines y médicas Se le llama el M&M M&M ¿Por qué? O M&M ¿Por qué? Porque es M de marín M de De médica, claro Marín Se realiza un push Bastante temprano Con 24 marines Y creo que son 4 médicas Y apenas se desarrolla El Steam Se iniciaría también El push Con los marines Médicas con Steam Y lo cual También como les digo En líos bajas Toma muy por sorpresa Al enemigo Y muchas veces Significa la partida Para el jugador Terra Me gana inmediatamente Con ese push De marín Médica con Steam ¿Ya está empezando A desarrollar el Steam? Sí, ya tiene empezado El desarrollo del Steam El jugador Flash Empieza a construir Sus primeras Estaciones satelitales No tenía idea El nombre latino El Comsat Station Estación satelitales Mientras tanto El jugador Me equivoqué parece El jugador El jugador Savior Está empezando A construir Sus mutaliscos Pero empezó Un poquito tarde Lo que es La tercera hatchery Ahora estaba Se sumonía Que la tercera hatchery Debería haber empezado Por aquí Solamente para macro Solamente para la larva Para crear unidades Pero parece que va a ser Un push Simplemente con 6 mutaliscos Y empezó su ¿Cómo se llama esto? Su larvario Su base ninja Como siempre En la esquina superior izquierda Del mapa Sin embargo Flash está completamente preparado Tiene un par de torretas de misiles Y está construyendo la tercera Que tiene por acá Tiene bien posicionado Submarines Sabe exactamente Lo que se le viene Dónde se le viene Y en el timing Que se le viene Gente Tiene completamente preparados Submarines con Steam No van a poder pasar Estos 6 mutaliscos por acá Pero ni por si acaso Ni por acá Que empieza a construir Ni siquiera se molesta En construir torretas por acá Con Submarines Y con el micro que tiene Y con la predicción que tiene Es más que suficiente Para frenar el avance Estos mutaliscos que no tienen Ninguna apertura No pueden ingresar Lo único que se deben Dedicar a hacer por ahora Es snipear marines Forzando un poquito El micro Del jugador Savior Así que muy bien Por Flash Que se está defendiendo Bastante bien en el early game Tiene un par de torretas Por aquí Para proteger su producción Para proteger sus barracas Sus VCs están Completamente cubiertos Con marines Pero aquí Ojito Que encontró una abertura Va a alcanzar Por lo menos A escapear la base Y ya No va a alcanzar a hacer Ningún tipo de daño económico Mientras tanto Que está haciendo El buen Savior Ojito Que se está expandiendo A una cuarta ubicación Una cuarta base Por parte de Savior Bastante rápido Bastante gris Y también Esta ubicación Recordemos que Flash Está simplemente Con dos bases Un poquito arratonado Así Pero ya comienza El push de marines Por parte del jugador Flash Logrará hacerlo Con este push de marines Lo sabremos En el próximo capítulo De No mentira Lo vamos a ver A continuación Posiciona a sus marines En la mitad del mapa Y empieza a perseguir Un poquito lo que son Los mutaliscos Se encuentran unos cuantos Cerlings Pero ya tienen Stim los marines Tienen dos médicas Tienen suficiente Para mantenerse en batalla Durante tiempo Por lo grave Y con el Stim los marines Recordemos que se convierten Pero uff En super marines Y acaba de matar Absolutamente todos los cerlings Y mató dos mutas Que estaban destinadas A reforzar El ejército de Savior Así que Savior Está vendidísimo Con los pocos mutas que tiene Le van a llegar Una cantidad bastante grande De marines ¿Qué tiene para defenderse? No tiene absolutamente nada Para defenderse Tiene un cubil De hidraliscos por acá Está sacando más mutas Simplemente sacando el ejército Claro Para poder defenderse El gran push Que se le viene Está intentando cortar Los refuerzos Sin embargo Flash decide Apretar el Stim Y empezar a hacer daño económico Empezar a cliquear Uno a uno Los obreros del jugador Savior Para poder cortarle la economía Claro Sin embargo Savior También tiene otras dos bases De las cuales minar Los mutaliscos Parece que con los cerlings Van a ser más que suficiente Para defender La Natural del jugador Savior Así que hasta ahí Nomás llegó El avance Del jugador Flash No tanto Flash decide explorar Al mapa con unos cuantos marines Para ver hacia dónde Se está expandiendo Savior Probablemente sabe Que hay una base por acá Pero no estoy muy seguro Si sabe de esta base De por acá Llega con unos cuantos Marines Y empieza a matar drones Como quiere Los drones No pueden hacer mucho más Que huir Caen cuatro drones Cinco drones Cinco drones Son todos los que caen Porque rápidamente Llegan los refuerzos De Savior Y logró salvar su economía Logró que Que no pasara a mayores Porque esto pudo haber sido Un desastre De aquellos Gente Si no se hubiera salvado Vemos que Savior Inmediatamente empieza a construir Lo que es El aspecto de Lurker En el cubil de hidraliscos Pronto van a caer Lurkers Que son ridículamente efectivos Contra la masa biológica De los Terran Esto de marín Médica Los Lurkers Se lo pasan por donde quieren Son ridículamente buenos Contra eso Pero al mismo tiempo Los Terran también Tienen cómo responderle Y cómo se lo responde Preguntan ustedes Con esto Un puerto estelar Y navíos de ciencia No navíos de ciencia Aparte de ser detectores Y pueden revelar A las unidades Como los Lurkers Con el irradiar Uff Son bastante molestos Bastante molestos No solamente contra los Lurkers Sino En estados posteriores Del juego Cuando el Ser Ya tenga Sus Defiler Y tenga Dark Swarm Que es una habilidad Bastante molesta Contra la masa biológica Y contra absolutamente Todo lo que sea Terran Porque los Terran Tienen una sola unidad De cuerpo a cuerpo Que es el Firebat Más allá de eso No tienen Más cuerpo a cuerpo Entonces el Dark Swarm Se vuelve bastante molesto Porque el que hace el Dark Swarm Hace que las unidades A distancia No logren conectar Sus ataques Contra lo que está Dentro del Dark Swarm Entonces lo que hacen Es tirar el Dark Swarm Como por ejemplo por acá Y empiezan a llegar los Serlings Y ni los Tanques de Asedio Ni los Marines Logran hacerle daño El Tanque de Asedio Hace daño Pero hace el Splash Damage El daño de De irradiación Que tienen los Tanques de Asedio El daño Por así decirlo De área Pero el daño principal No No le cae el daño principal Entonces todo lo que son Serlings Adentro del Dark Swarm Invulnerables Todo lo que es Ultralisco Invulnerables Dentro del Dark Swarm Y simplemente arrasan Con todo lo que se llame Terran Contra los Protos Quizás no es tan efectivo Por el tema de las Tormentas Iónicas Porque los Celos Pueden pegar debajo del Dark Swarm Porque también las Reavers Hacen daño Dentro del Dark Swarm Así que Contra Terran Es especialmente fuerte Pero que puede hacer Terran al respecto Simplemente Irradiar a los Irradiar a los Defiler Con Los Con esto Irradiar Y con las navías de ciencia Que ya está empezando a construir Y matarle a los Defiler Antes de que puedan tirar El Dark Swarm ¿Qué está haciendo? Mientras tanto El jugador Savior Está intentando Encontrar algún tipo de apertura A las dos bases De el jugador Flash Pero el jugador Flash Está muy atento Con lo que está pasando Tiene muy bien Presicionado a sus tropas Tiene un par de torretas Protegiendo los depósitos De suministro Tiene submarinas Ahí protegiendo la línea de minerales Así que No le van a caer Pronto ni por si acaso ¿Qué está haciendo mientras tanto Savior? Ya tiene unos cuantos lurkers Unos cuantos hidraliscos ¿Tendrá? ¿Tendrá lo que yo creo que tiene? ¿Tendrá? No, ahora está recién Empezando a desarrollar Lo que es la colmena Y No mucho más ¿Qué está desarrollando por acá? Más larvarios, claro Para la producción de larva Recordemos que esto no es StarCraft II Y cada larvario te viene Con tres larvas Y te jodes Nada más No hay reinas No hay inyección de larva Bueno, hay reinas Pero no son las mismas Que en StarCraft II Me rato no que empiezan A posicionar unos cuantos lurkers Cae un irradiar Encima de todos los mutaliscos Y tiene que simplemente Deshacer el Magic Box Que tenía ahí Junto con sus mutaliscos Porque El daño de área De él irradiar Es bastante fuerte De lo tanto Empiezan a movilizarse Unos cuantos marines Se posicionan bastante bien En una posición de Concave Para hacerle Focus a los A los lurkers Que estaban ahí Posicionados Encima de esta rampa Ya tomaron posición Las fuerzas de Flash Así que probablemente Busque expandirse En esta base de acá Necesitaba salir del encierro Porque ya está con dos bases Y se está empezando A quedar sin minerales Y necesita expandirse aquí Lo más pronto posible Pero mientras tanto Muy bien En el macro gamer Jugador Flash ¿Cómo van las mejoras Terran? Ya tienen Las mejoras de los marines Perdón Ya tienen más uno Más uno Tiene seis barracas Y ya está produciendo Las clásicas dos Puertos estelares Para duplicar Lo que es la producción De Science Beasel Porque le van a hacer Muy necesario De dar en adelante Porque ya está listo La colmena Y está empezando A construirse El túmulo de profanadores Gente Y los profanadores También llamados Defilers Uy que van a hacerle daño Al jugador Terran Uy que le van a hacer daño Así que necesita Hacerse daño Lo más pronto posible Y lo bueno es que ya Tiene la respuesta Pero el ser también Tiene la contrarrespuesta Para los navíos científicos Tiene Scourge O azotes Recordemos que De dos azotes Matan a un navío científico Empiezan a perseguir Un navío científico ¿Logra conectar uno? ¿Logra conectar el otro? No, no Logra conectar el otro Y empiezan a movilizar La fuerza acera Sentieran los lurkers Los asechadores Sin embargo Están muy bien posicionados Los tanques de asedio Tienen visión de esto Las Sonken Corny También le están haciendo daño A los tanques Pero sin embargo El posicionamiento de Flash Es mejor Y logra salvar con vida Sin embargo Todavía hay unos cuantos lurkers En el juego Gente Así que hasta ahí No llega La ofensiva Terran Quizás podría Seguir avanzando Pero Se le ve bastante peligroso Esto es como todo el daño Que puede hacer Tienen que esperar A que lleguen refuerzos Y mientras tanto En base está produciendo Más refuerzos Gente Se quedaron pillados Cuántos VCs por acá Deciden simplemente Vándolos por una otra ruta No parece que no pueden salir de acá ¿What the fuck? Bueno, mientras tanto Hay una pelea Por el otro lado del mapa Y va a morir absolutamente Todo lo que es el Esquisito Terran Que han vio Simplemente los dos tanques de asedio Y un montonazo de médicas Pero Entre las dos médicas No pueden curar Entre todas estas médicas No pueden curar los tanques de asedio Porque son unidades mecanizadas Y hasta ahí nomás va a llegar La excursión de Flash En territorio Serg Muy bien por parte de Savior Lo pilló bastante Bastante mal posicionado Probablemente Flash Estaba en la misma Que nosotros Estaba viendo lo que estaba acá Porque se notaba Que estaba tratando De sacar los VCs Que estaban aquí atorados Y simplemente Decidió levantar la barraca Para poderlos Dejarlos salir Claro Y mandarlos al trabajo Que es donde tienen que estar Y mientras tanto Que están haciendo Los marines del jugador Flash Se están posicionando Para defender la tercera base Muy bien minado Debo decir No tiene tanta base Como el jugador Serg Pero aún así Está sacándole absolutamente Todo el juego Quiero decir La cantidad Que tenía acá de VCs Es bastante grande Y aquí también Muchísimo VCs No están tan saturadas Las bases Por parte del jugador Serg Quiero decir Mira acá Cuántos drones tiene Ahora recién están empezando A llegar Tiene como 5 drones En cambio el jugador Flash Tiene muchísimos más Me rastro de lo que está pasando Está intentando explorar Con el complejo científico Que en realidad No sirve para nada Y aquí está el profanador Con la música de la música El Dark Zone Se convierten Completamente en Invulnerables Mientras estén debajo Del Dark Zone Los Zerlings Del jugador Savior Así que tiene que sacar Sus tropas inmediatamente De ahí Cae otro Dark Zone Y justo se entierran Los Durkers Así que ya no hay caso Tiene que perder esta posición Y simplemente Retroceder El jugador Flash Cae otro Dark Zone gente Muy molesto El Dark Zone Para los jugadores Terran Siguen matando absolutamente Todo lo que hay debajo de ellos Y Flash no puede hacer mucho No puede pelear Debajo del Dark Zone Y tiene que simplemente Largarse de ahí Mientras tanto Descubre que hay una base En la parte superior del mapa Justo al lado De la base de Flash Así que probablemente Serpresa fácil De los Marines de Flash Tiene que protegerla Savior La irá a proteger O la irá a sacrificar Lo veremos a continuación Gente Empiezan a agresarse Las fuerzas del jugador Terran Murieron los dos Lukes Y simplemente parece Que la va a dejar morir No, empieza a caer Una cantidad bastante grande De Zerlings Pero no tienen el apoyo De los Lukers O sea, perdón De los Defilers No hay Dark Swarm Y los Zerlings Sin el Dark Swarm Vuelen Pero rapidísimo Mientras tanto Parece que Hay una encerrona Bastante fea Para el jugador Flash Por parte de las fuerzas de Savior Pero hay un Concave Por acá O sea, perdón Hay un Un Choke Point Un lugar bastante cerrado Un cuello de botella Si se le puede decir así en español En que las tropas De el jugador Cersei Pasan por acá Van a morir mucho más rápido De lo que logran hacer daño Mirenla El gran El gran nubarrón De navíos científicos Por parte del jugador Flash Va a alcanzar a tirarle Unos y rabiar Bastante feos A Savior Veamos cuántos Defilers Tiene Savior Pero ahora No he visto absolutamente ninguno Donde hay Defilers Donde hay Defilers No hay Defilers Hay solamente Lurkers No veo ningún Defiler What? No hay ningún Defiler Hay solamente Lurkers Parece que se dio cuenta Que es No sé Quizás un malgaste De recursos Los Defilers Ante la enorme cantidad De navíos científicos Que tiene el jugador Terran Pero aquí viene uno Aquí viene un Defiler No tiene mucha energía Claro puede consumir Pero no me sé Si se da cuenta de esto Flash Y logra tirar el Y rabiar Antes de que haga Algo de daño El Defiler este Le llegan por aquí A una base Y tira el irradiar Tira unos cuantos Irradiar por ahí Encima de los acechadores Pero parece que no logra Ver el Profanador este Empieza a moverse El Profanador Tira el Dark Sword No, no lo tira Retrocea Y le cae el irradiar Encima del Profanador Y nos logra tirar El Dark Zone Ahí logra tirar El Dark Zone Justo encima De los De los Lurkes Eso Y tira uno Muy bueno En este Shock Point Por acá La unidad de Sterran No van a hacer mucho Los Idaliscos tampoco Van a hacer mucha La unidad de Sterran Pero los Lynx Que estén debajo De este Dark Zone Van a matar absolutamente Todo lo que se encuentre Salen peligrosamente Del Dark Zone Y quizás ahora Podría darse vuelta Y atacar al jugador Flash Pero decide simplemente No hacerlo Y retroceder al High Ground Un lugar mucho más A salvo para él Pero miren El hervir la sangre Que le cayó A tantos navíos científicos Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Navíos científicos Con el hervir la sangre Van a estar completamente A un toque Ah, es muy molesto Eso también Para los jugadores Estar en el hervir la sangre Es muy, muy molesto Gente Miren lo que está haciendo El jugador Ya tiene unos cuantos Ya tiene Unos cuantos Profanadores Unos cuantos Qué bonito El retrato de los profanadores Y están intentando Hacer unos cuantos Romba Y por aquí, por allá Pero está más que preparado El jugador Flash Tiene cubiertas Casi todas las entradas Tiene ejército Por donde le veas Y ya tiene una Cuarta base por aquí Y probablemente no No me iba a hacer Una quinta base por acá Pero no Eran simplemente Tropas de ejército Sigue el hervir la sangre Encima de los navíos científicos Va a tirar otro Y radiar encima De los profanadores Es bastante molesto Debe ser muy molesto Y radiar contra los Contra los profanadores Que te tiran así Y radiar Debe ser muy molesto Porque te matan la unidad Y toma tiempo Construir la unidad Sacrificas unos cuantos links Que bueno Los links tampoco es que Ocupen mucho Pero Los sacrificas de todas maneras Para obtener la energía Y que te caiga un Y radiar justo después de eso Debe ser muy molesto Mientras tanto Las fuerzas Zerg Empiezan a llegar A este pequeño conglomerado Terran que está En la base Que le destruyeron a Seidio Y van a morir Bastante pronto Van a morir Porque hay dos profanadores Los profanadores Tienen un Dark Swan Por acá Y se muere absolutamente todo Empiezan a llegar Los Zerlings Caen los billes La sangre Parece que no van a Y caen Pero ojito Que cae un Un profanador También Mientras tanto Empiezan a realizarse La fuerza del jugador Terran a la mitad Del mapa Y se van a encontrar Con una gran cantidad De Lurkers Y Zerlings Sin embargo No tienen el apoyo De profanadores Y tienen que simplemente Largarse de ahí Porque hay scans Y los marines Sabemos que hacen Muchísimo daño Y ya están Con más 3 Más 3 Tienen Steam Tienen el apoyo De varias médicas Y no se va a ver lindo Para las unidades Zerg Empiezan a caer unos cuantos Y rabiar Probablemente encima De los asesciadores Cae encima de un profanador Bastante bueno Pero cae también Al hervir la sangre Encima de dos navíos científicos Están dándose Pero por todas partes Excelente el micro De ambos jugadores Gente Muy bueno el micro Muy bueno también El multitasking Porque están en todas partes Están moviéndose por acá Flash también Está atendiendo su ejército Por acá También tiene que estar Atendiendo lo que es El macro game Y la producción de unidades Por acá gente Está muy muy atento En absolutamente Todas las partes De la partida Mientras tanto Parece que le van a tocar Otra vez La economía Al jugador Zegior El cual empieza A movilizar sus tropas A través de este canal Nidus Empieza a destruir Absolutamente Todas las colonias hundidas Hay muchísimo maringente Y no hay el apoyo De un profanador Acaba de caer Creo que esto Un hidralisco Que tener un profanador Sin embargo No va a ser suficiente Todo esto para defender Tiene que simplemente Largar sus tropas de acá Porque ya está vendidísima Esta base Pero ojito Que los lurkes Están teniendo muchísimas kills 6 kills 2 kills 10 kills Este de acá Y simplemente tiene que retrocer Porque ya le mataron La gran mayoría de los marines Y a puras médicas No va a hacer absolutamente Nada Muy bueno el trabajo De los lurkes Gente Como pueden ver Destruyen Terrans Como si nada Y Para sorpresa mía Logró sobrevivir Este un gromelado Terran Que está en la parte Superior del mapa Por alguna razón Sobrevivieron No tengo idea como Pero siguen con vida Gente Y miren la enorme Cantidad de navios científicos Gente Increíble la cantidad De navios científicos Que tiene Flash En estos momentos Mientras tanto Del otro lado del mapa Empiezan a movilizarse Unas cuantas tropas Ser Quizás quieran hacer Otro run by A la base de Flash A la base principal de Flash Pero Flash no se rinde Gente Y quiere seguir Con el asedio A la base inferior Del jugador Xavier Así movilizando a submarinos Es muy peligroso Este choke point En empezar con el daño De área de los lurkers Pero ya no hay lurkers Gente Ya no hay lurkers No hay absolutamente Nada que pueda enterrarse Y hacer daño de área Y empiezan a avanzar Absolutamente Como quieren Los marines Del jugador Flash Y le van a lograr destruir Esta base Ya se la destruyeron De hecho Y todos los drones Que habían por acá Están completamente muertos Hay un irradiar por ahí No tengo idea A qué le va a caer A ese irradiar No tengo la menor idea No se cansa A ver a qué le cayó A ese irradiar Pero bueno No importa De repente empiezan a movilizarse Por la parte inferior del mapa Hacia la parte central Las fuerzas del jugador Flash ¿Qué está pasando gente? Hay unos cuantos hidraliscos Por aquí Sueltos Tienen que retroceder Simplemente Porque no pasa Absolutamente nada Contra estos marines Van a morir Muy rápido Los hidraliscos Tienen apenas más 2 más 1 Y los marines Ya tienen más 2 más 3 Tienen el steam Tienen el rango Tienen absolutamente todo Y cae otro irradiar Encima de los profanadores Gente Cae una hervir la sangre Y cae pero Cae simplemente Encima de un navío científico No lo vale Ni por si acaso Gente Y los profanadores Siguen muriendo Debido a la enorme cantidad De navío científico Y esto es una composición Solamente de marines Médicas Esto es solamente M.I.M. Gente Bueno Aquí ya están empezando A producirse los tanques De a seguir Ahora se viene El tech switch Por parte del jugador Flash Mientras tanto Sigue movilizando su tropa Pilla mal parado A este profanador Vamos a ver si logra Hacer algo antes de marir No Los limpian bastante rápidamente Y le logra ganar Absolutamente todo el terreno Al jugador Savior Que está haciendo Savior Mientras Tiene que proteger Con todas estas bases Porque Estas son las únicas bases Que le quedan Ya he perdido la inferior Le quedan apenas 4 bases Están la misma cantidad De bases que el jugador Flash Y eso nunca es bueno Para un jugador Cerch Mientras tanto Muelen absolutamente Como perros Todos los Cerch Y ya se posicionan Bastante bien Las tropas del jugador Flash Vemos que va a pasar A continuación Gente Tiene que defender Como pueda esto Hay 3 hatcheries Una enorme cantidad De producción Y está produciendo apenas Unos cuantos links Se empiezan a posicionar Unos cuantos Ultraliscos En los huevos Y simplemente es GG Para el jugador Savior Muy bien jugado Por Flash Ni siquiera alcanzó A usar estos tanques De asedio Que tenía por acá Porque la composición Está bastante buena Marine Médica Science Beasts Miren la cantidad De navíos de ciencia Que había gente Y con esto Desnipeó absolutamente Todos los defilers De Savior Y no alcanzaron A hacer absolutamente nada Así que Muy buena composición Bastante interesante Por parte de Flash Y muy buena partida También Así que muy bien Damas y Gaviros Eso ha sido todo Por el video de hoy Muchas gracias por ver Y nos veremos Hasta la próxima